que tal amigos de Vox y Lucha se me conozco una gran leyenda de lucha león mexicana profesor Kaus de Antevaldo muchas gracias cómo está muy bien gracias a dios todo perfecto profesor pues aquí lo andamos molestando lo de rápido usted sabe que su personaje tan bueno es que todo mundo lo quiere tener hay mucho clon hay mucho clon especialmente no nada más de su personaje sino también de otros personajes de otros compañeros pero pues nada mejor que usted que es la leyenda nos diga referente al mini caos a hijo de caos platíquenos un poquito de todo esto profesor bueno empezamos por el mini le digo esos clones que hay y eso no son que hay uno en veracruz y otro no sé dónde hasta el cadáver de intratumas no de de mini caos o no sé qué el único que tiene autorización y todo para hacer mini caos es el señor caos mini caos recordar que no es de ahorita no es de hace un mes no es de hace un año ya son 18 años profesor mini caos también que lleva aportando este personaje platíquenle por favor a la gente para que de una vez quede bien claro quién es el original y con el permiso de la verdadera leyenda caos bueno el permiso lo tiene el señor mini caos autorizado por su servidor caos pues si ya hace 18 años él me presentó en el 2001 en la revista box y lucha me presentó en el 2001, ya una trayectoria de 18 años y como me decían, no arrastres mi nombre, hasta ahorita no lo he arrastrado ni nada, he sido capaz de aportar este nombre con dignidad y todo, entonces yo tengo mucha seriedad a aportar el nombre como minicabos. Desgraciadamente también no nada más se trata del nombre, la imagen, pero pues digo, con todo respeto esos clones, inviértale también, inviértale no nada más en la imagen, inviértale en pensamiento, por qué no se crean otro personaje, por qué no, digo, saben que quieran hacer homenajes porque ahora ya lo quieren manejar así, no, es un homenaje al profesor, es un homenaje a tal luchador, pero no, o sea, en lugar de que queden mal de ustedes, el daño también se lo hacen a la lucha, se lo hacen a la gente que les cree y desgraciadamente eso no lo han visto, inviértale un poquito al personaje, inviértale tantito en algo, busquense un asesor, un diseñador que les cree otro personaje y pues digo, desgraciadamente no sabemos en cuándo se va a acabar esto, pero sí, no, no, sé que, analicen nada más tanto por la gente, que la gente que va creciendo, que va viendo este hermoso deporte, que esté creando así muchos clones, ya bien lo mencionó profesor Veracruz, hace poco también por allá por Oaxaca, y en final están saliendo hasta por debajo de las piedras, profesor. Sí, luego salen gente de triple A, que no sé qué son, no hay más que se usen un poquito el cerebro para, hay muchos personajes que pueden hacerse no agarrarse de algo que no les pertenece, que están perjudicando, como dices, a la lucha libre, los únicos auténticos de que uno presenta ese mini Caos, y ahorita les presento a mi hijo que es Caos Junior, porque está un muchacho con permiso y todo, pero no sé, tiene tiempo de no reportarse. Sí, de hecho lo hemos visto en algunas funciones de la Ciudad de México, ¿no, profesor? Sí, sí, y él pues tiene todo el apoyo, pero para esto pues hay que reportarse, hay que saber si están activos o qué hacen, o no están haciendo mal del personaje o eso. Sí, están haciendo mal uso, ¿no?, del personaje, claro. Sí, entonces ver que todo esté en regla, que todo sea, ¿por qué? Porque somos luchadores al 100%. Sí, desgraciadamente pasa mucho en esta empresa que, como se bien lo mencionó, triple A, que inclusive el mismo espectro, ¿no?, que también, este, también están tomando como un glow, ¿no?, y desgraciadamente ya lo hacen a nivel nacional porque ya aparecen hasta en la tele. ¿Tú qué opinas de eso, hijo de mi Caos? Buenas tardes, bueno, como lo acaba de presentar mi papá, este, yo uso el personaje de hijo de Caos, estoy como luchador independiente, donde, ahora sí que donde me llamen, voy, donde soliciten mis servicios, estamos a la orden para luchar y estar con quien nos pongan, ¿no?, para eso es, este, el entrenamiento diario que tenemos para prepararnos y poderle hacerle frente a cualquiera de toda la baraja luchística de nacional e internacional. Lo comentas bien, o sea, hay muchos clones, personas que usan, este, o tratan de usar la imagen de algún luchador, en este caso de, del personaje como tal, Caos, ya sacan el antifaz, ya sacan la, este, la dentadura, o lo que es, este, algún, este, detalle de la máscara, pues, o sea, sí que echenle un poquito más de coco, ¿no?, inviertan en la, en la imagen, saquen nuevas ideas, igual ya está, a lo mejor les va, les va un poquito mejor, ¿no?, sacando sus propios diseños, porque agarrándose de la, de la imagen de cualquier luchador, ya sea el personaje de Caos, o de cualquier otro de los compañeros, pues, es un poco, este, frustrante, ¿no?, para, para quien hace todo en regla, para quien, en este caso mi papá, que, pues, tiene una trayectoria de años, décadas, y que, este, pues, alguien se quiera colgar de, de ese tipo de situaciones, pues, sí es un poco molesto, ¿no? De más, no, es, es algo muy cierto lo que acabas de decir, a muchos luchadores se les olvida que aquí hay un papel, se les olvida que hay un permiso, se les olvida que hay una autoría, y que esto es en el indautor, y que esto se renueva año tras año, cosa que muchos clones no lo hacen, entonces, aguas, este, luchadores clones, porque en algún momento esto puede traspasar a vías legales, y se les está olvidando esto, ¿no?, este mini caos. Mira, yo, este, fui a parar a uno de, de Veracruz, a mí me costó dinero mío de mi esfuerzo, de mi trabajo, lo fui a parar hasta Veracruz, no más que este muchacho dice que se lo regaló Antonio Peña, él no le regaló nada, ellos no regalan nada. A mí, yo lo defiendo porque a mí me costó muchísimo, y aquí está el señor Cabos, me costó como no tienes idea, él no me dejó luchar durante, creo, más de un año, me dijo que no, que hasta que estuviera yo preparado, entonces, uno, uno trabaja, se la raja, para que otros ya no más se pongan la máscara, no, yo soy bien celoso de mi personaje, porque a mí me ha costado mucho, y, y, y perdurar 18 años, y primeramente Dios los que vengan, pues está muy difícil, y la verdad, yo sí, les digo a todos los jóvenes que me, que Mini Cabos, yo sí los voy a demandar, y con una demanda muy fuerte, ahí está el señor Cabos, que, que también está el hijo de, este, de Cabos, que, pues, somos, tomos vigentes ahorita, como él lo dijo, somos independientes, pero ahí estamos a la orden de cualquier promotor. Y como bien mencionaste también, es muy cierto, también lo mismo pasó contigo, hijo de Cabos, que también, tú ya quieres comerte también la lucha, pero, eh, el profesor Cabos te está llevando hasta el momento que él diga, ya está, que ya lo que ya estás luchando, pero también te costó también, pararte en un reino, Cabos, hijo de Cabos. Pero, ah, claro que sí, digo, a final de cuentas, este, eh, el hecho de que portes un hombre ya hecho, ya establecido, o sea, no quiere decir que te regalen las cosas, ¿no? Eh, te cuesta el doble de esfuerzo, ¿por qué? Porque, en primero tienes que superar a todos los, los muchachos que están en el, en el entrenamiento, en el gimnasio, eh, después de eso tienes que sobresalir por encima de ellos y tienes que tener el permiso, digo, en este caso de, de mi papá para, para poder portarlo, o sea, no, no es de que, ah, me pongo la máscara y ya, ¿no? O sea, y yo me imagino que es como, como cualquier, este, situación, ¿no? O sea, digo, tu trabajo te avala, ¿por qué? Porque el hecho de que tengas un nombre no quiere decir que tengas un lugar asegurado en donde sea, eh, tu trabajo te avala, ¿por qué? Porque yo con el, con el nombre puedo, este, a lo mejor presentarme en XY Plaza, pero si yo no valiera un cacahuate para, para luchar, pues simplemente no me vuelven a llamar, ¿no? Y gracias a Dios se me, se me han estado abriendo puertas, he estado tocando puertas y se me han estado abriendo y pues ahí vamos poco a poco, pero ahí vamos saliendo. Aquí me, 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 me recuerdo un poco a una plática que tuve con el profesor también hace unos días, que precisamente, eh, ahora muchos hijos de grandes gladiadores, pues dicen, se me va a ser más fácil y puede que sí, pero finalmente sabemos que a ustedes les va a costar el doble. Hay muchos hijos también de luchadores que prefirieron mejor hacerse un lado y dejar de luchar por lo mismo, que es muy duro todo eso, ¿no? Claro que sí, ¿no? O sea, eh, como te lo comentaba ese ratito, el hecho de que, de que portes una máscara, un personaje, un nombre, eso no te da la, el estrellato, ni, eh, te puede apoyar en que a lo mejor te vean, pero si, si tú como persona, como luchador, como gladiador, pues no vales tres cacahuates, pues simplemente te hacen a un lado, ¿no? Así seas el hijo de quien seas. Pues ahora sí que entonces, perdón, sí profesor. Yo, yo pienso que estos señores, los clones y eso que se hacen llamar X, no tienen aspiraciones, porque siempre van a andar embarriadas para allá y para acá. Pero llegar a las grandes arenas y tener, tener, este, ese gusanito de, de, de ser alguien, pues no, porque siempre van a estar a la sombra. Siempre van a andar escondidos de que no los vea fulano, sultano o eso. Entonces, esta gente se pone, se pongan el santo, como se pongan blue demon y eso, no tienen aspiraciones a ser luchadores, verdaderos luchadores. Si no, ahí van a andar, de toda la vida, como ratas escondidos en la oscuridad. Es muy cierto, profesor, pero pues, precisamente, ahí está aclarado que mejor que usted lo aclare, tanto para Mini Caos, tanto para hijo de Caos, y que tengan cuidado de esa gente. Ya basta de que también, eh, quede nada más en, en videos, en palabras, como bien dice Mini Caos. Pues, ahora sí, es accionar, demandar y que se tengan a las consecuencias, ¿no Mini Caos? Claro, no, sí, porque mira, a uno le cuesta, eh, sufrimientos, lágrimas y esfuerzo, hambres, o sea, a mí me costó todo eso. Y, y en su entrevista, que lo estoy escuchando a, a profesor, este, Caos, él no le ayudaron en nada. Yo también me he esforzado solo y he hecho mi propia historia como Mini Caos. Entonces, ¿cómo ya nomás va a llegar uno a ponerse la máscara y ya es Mini Caos? No, la verdad, no, 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 no. Eso está muy mal, que les cueste, que les cueste. Yo aquí soy de Toluca y siempre me ha presentado el señor Caos de aquí de Toluca. Bueno, pues, de antemano, yo les agradezco y que quede bien claro ahora sí esto, y, pues, que bueno que sea esta aclaración, ¿no? Que bueno que sea esta aclaración y que se quede bien claro, ¿no? Para todos los clones, ni más ni menos, el profesor Caos ya aclaró y, pues, no hay más, profesor. Le agradezco mucho que nos hagas aclaración y, pues, ahora sí que eso se viralice y que se castigue realmente al verdadero clon. Gracias y un saludo a todos. Muchas gracias. Promotores, aquí está Mini Caos y el hijo de Caos para servir a los originales. Los únicos, los auténticos. Los únicos, los auténticos.